Necesitarás cordón de ante parecido a este, también unas cuentas que quepa el ante por el agujerín, este tipo de terminaciones para pulseras, también este tipo de cierres, mosquetón y una cadenita para acabarla. Le añadiré también unas cuantas anillas de estas, pegamento instantáneo y esto es opcional, un pequeño adorno para el final de la pulsera. Este cordón de ante lo compré en un bazar chino, los hay de muchos colores, a mi me gustan un montón, se pueden hacer muchas cosas. Lo venden así en carretes, pero como ocupa demasiado espacio, lo quité y lo guardé en las bolsas de zip. De todos los colores que tengo, he elegido hacer la pulsera con los más llamativos, esto, el morado y el fucsia. La inspiración para esta pulsera me vino de un vídeo de mi amiga Rosa. En ese vídeo Rosa hace una diadema y lo hace con cintas, pero al verle hacer el trenzado, me dio la idea de que también servía para una pulsera. Tenéis aquí el enlace del vídeo, por si lo queréis ver. Algo que me encanta de este tipo de trenzado, es que no necesitas calcular cuánto cordón vas a necesitar, sino que lo vas haciendo con el cordón y luego lo cortas al final. Cuando está acabado así, no gastas. Para esta pulsera usarás un número impar de cuentas. Yo voy a usar ahora siete, podría usar cinco, pero necesitas que sea impar para que te quede bien bonita. Las pongo en esta tapa de mermelada para que no se me escapen por ahí y comienzo con la pulsera. Lo primero es hilvanar las cuentas en los cordones de ante. Si tienes algún problema hilvanándolas, pues retuércalas un poquito para que entren bien y te será más fácil. Tienes que poner tres. Ya que vamos a usar siete, pon tres en una de las cordones y cuatro en el otro. Por ejemplo, en el cordón fucsia pondré cuatro. En el cordón lila pondré tres. Ahora que ya están invandadas, pues las echaremos para atrás, porque ahora no las queremos. Las necesitaremos más tarde. Así que empieza haciendo un lacito así como esto, un arito con cada cordón. Los sujetas bien y metes uno de los aritos en el otro. Tienes que seguir manteniendo sujeto, formas un nuevo arito con uno de los cordones y lo metes en el otro, otra vez. Estos cordoncitos son un poco planos, así que tendrás igual que darle vueltas para que no se te quede retorcido. Tira del cordón morado para que te quede apretadito el fucsia y ahora de nuevo forma otro arito con el cordón morado y lo pasas otra vez por el fucsia. Y tiras del cordón fucsia para que apriete el morado. Por lo de ahora esto sigue pareciendo así un poco un lío, pero tienes que seguir manteniendo hacer lo mismo y ya verás como dentro de poco toma forma la pulsera. Así que todo el tiempo haz lo mismo, vuelve a formar un arito con el fucsia y tira del lila, forma un arito con el lila y mételo por el fucsia. Todo el tiempo vas a tener que estar repitiendo esto hasta que lleguemos a lo de meter las cuentas. Asegura siempre el cordón que has pasado tirando del otro para apretarlo. Cuando el arito que has formado te queda inclinado hacia un lado sabes que tienes que meter el cordón que tienes libre de ese lado. Tira del otro para asegurarlo bien y retuerce, por así decirlo, el cordón si te ha quedado un poco torcido. Si usas un cordón redondo no te pasará esto. Vuelve a meter ese que acabas de tirar y tira del otro y así una y otra vez seguiremos haciendo este tipo. Como veis ya va tomando forma y ya empieza a estar bonito. Ahora que ya he tejido un buen trozo, es el, pues lo calculo así más o menos, es momento de usar las cuentas. Tienes que empezar usando la cuenta del lado que tiene más cuentas. Este lado tiene cuatro y ese tiene tres. Tendré que empezar usando del lado fucsia que tiene cuatro. Hay dos formas de hacer esto y las dos son ligeramente diferentes el resultado que obtienes. Por ejemplo, en la opción A lo que haces es que metes en la cuenta junto con el arito, en la punta del arito que formas con la cuerda. Y entonces lo metes, aprietas como has venido haciendo hasta ahora y sigues silvanando sin cuentas. Como me ves hacer. Y cuando aprietas verás que te queda la cuenta en la parte de arriba de la pulsera, encima de la pulsera. Ya va quedando bonito, ¿eh? Para la otra opción, la opción B, lo que haces es que en vez de hilvanar la cuenta junto con la cuerda, la cuenta la dejas en la base del aro. Y no la metes con la cuerda al formar el aro siguiente. La dejas ahí y metes la cuerda sin la cuenta. Cuando aprietas, deja que la cuenta quede en un lateral. Así lo que obtienes es la cuenta que queda en un lado de la pulsera, en vez de quedar encima de la pulsera. Así que rebobinamos al punto en el que empiezo a enseñaros las dos formas de hacerlo. Y voy a hacer la pulsera con la opción A. Así que recuerda, en la opción A, en la punta del aro iba la cuenta, la metías, tirabas de la otra cuerda. Y ahora tienes que añadir cuatro aritos más sin añadir ninguna de las cuentas. Cuatro aritos. Después de los cuatro aros te va a quedar para que metas la cuenta que está del otro lado en el color lila, en el color morado de la pulsera. La metes junto con el aro, la cuenta, vuelves a apretar y de nuevo vuelves a hacer cuatro aritos más sin meter ninguna cuenta y así continúas. Y de nuevo toca añadir una nueva cuenta del otro lado, del lado fucsia. Y así seguimos y seguimos. Metes una cuenta, haces cuatro aritos sin cuenta, metes la siguiente cuenta del otro lado, vuelves a hacer cuatro aritos sin cuenta y así hasta que acabes con todas las cuentas. Acabadas las cuentas voy a continuar otro tramo así como la mitad de este que he hecho, sin añadir ya ninguna cuenta. Este lo hice un poco largo así que luego tendré que ajustarlo. Ahora que llegué a esta longitud voy a acabar ya aquí, voy a cortar el hilo y voy a hilbonar este de este lado por aquí para rematar. Siempre aprieta bien fuerte para rematar bien. Habría muchas formas de terminar esta pulsera, se podía atar por aquí o se... Pero yo prefiero usar este tipo de cierres que me gusta mucho con esta cadena de ajuste. Así que voy a calcular, ya que la he hecho un poco larga voy a mirar cuánto tengo que cortar. Ya veo que no necesito todo esto, así que tendré que deshilbanar esto, destrenzarlo y calcularlo. Yo creo que esta sí que ya es el tamaño que necesito, así que por fin... Bueno, podría poner aquí un botón para acabar la pulsera, pero no, lo voy a terminar como dije. Así que corto y le echo una gotita de cola para que no se me deshaga. Y también remato el otro extremo igual que este. Y esto está quedando muy chulo, ¿verdad? Ahora voy a ponerle el terminal de este lado. Es un buen consejo que para que quede bien firme sujeto, le echéis una gotita de pegamento instantáneo dentro de la placa. No lo echéis en la cuerda, porque si no, no funciona igual de bien. Y así lo rematáis perfectamente. Trabaja rápido y asegúrate de que te quede bien alineado al terminar con la cuerda. Y esto queda listo para rematarlo apretando bien con los alicates. Este es un poquito duro, la verdad. Y ahora toca rematarlo del otro lado. He puesto aquí dos anillas para que haya más distancia entre el mosquetón y el sitio donde se engancha. Y así es más fácil ponerse la pulsera luego. La cadenita es demasiado larga, no necesito tanto, así que la cortaré. Y por fin nuestra pulsera está acabada, así que me la voy a poner. ¡Ja! Creo que ha quedado bastante chula. A mí me encanta esta combinación de colores tan vivos con el plata de las cuentas. Por cierto, y hablando de ideas para hacer pulseras, os quería enseñar esta pulserita que iré siguiendo un tutorial que viene en el canal de Cosas Maribel. Aquí tenéis el enlace. Es una preciosidad, el canal está muy bien. Suscribiros porque tiene gran cantidad de ideas de pulseras, de complementos, etc. Y otras manualidades también. ¿Ves a este brazo?